Dos gimnasios que a puertas cerradas estaban funcionando sin autorización, uno en el barrio Colombia y otro en el barrio Palmira, fueron inspeccionados y cerrados de manera temporal por las autoridades en actividades de registro y control en acompañamiento a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno de Barranca Bermeja. Se trata de un control a un gimnasio en el barrio Palmira donde son sorprendidas cinco personas realizando ejercicio físico a puertas cerradas en un gimnasio, violando el decreto del distrito petrolero de Barranca Bermeja. Se están impudiendo un total de cinco comparendos y un cierre de actividad económica para este establecimiento público. El procedimiento que se efectúa por parte de las autoridades competentes es por el incumplimiento al decreto presidencial porque no está permitido que los establecimientos que en su actividad comercial impliquen la concentración de personas y presten sus servicios. Los gimnasios no pueden abrir. Estamos en una flagrante violación del decreto. El llamado es para que acatemos las normas, para que continuemos utilizando el tapabocas como un elemento obligatorio en la vía pública, asimismo el distanciamiento social. Estamos tomando acciones coordinadas con Secretaría de Gobierno y estaremos verificando los establecimientos que se encuentran funcionando en el distrito petrolero. En estos operativos de control se realizaron seis comparendos y el cierre de establecimiento por diez días con multa general tipo 4 que equivale a 36 salarios mínimos diarios legales vigentes.